También estuvimos haciendo repaso a las obras de agua potable que estamos desarrollando en el departamento de Calamunchi. En ese sentido vamos a firmar convenio con la comunidad regional para hacer la obra en Villa Rumipal que consiste en la refuncionalización del sistema de agua potable, es un monto de 439.137 pesos y tiene un plazo de ejecución de 90 días. También con la comunidad regional vamos a hacer obras de mejora en el sistema de captación de agua de Villa Yaacanto, el monto de la obra es de 104.106 pesos y tiene un plazo de ejecución de 60 días. También con la comunidad regional vamos a hacer la obra de sistematización de agua potable en las caleras, el monto de la obra es de 60.000 pesos y el plazo de ejecución es de 60 días. O sea que ponemos en marcha estas tres obras de agua potable en el departamento. A su vez vamos a firmar convenios para el mantenimiento de servicios de agua potable. Vamos a firmar un convenio con la comuna de la cumbrecita para que esa sea la que haga la gestión del agua potable es la escuela Manuel Belgrano en el paraje de Gato Pampa y la provincia le va a entregar en 18 meses 27.000 pesos a razón de 1.500 pesos por mes para que haga la comuna y mejora en el mismo. También con la cumbrecita vamos a firmar un convenio para mantener el agua potable de la escuela Joaquín B. González en el paraje de Villa Verna y también le vamos a entregar 1.500 pesos por mes para que haga su mantenimiento. Quiero decirle también que en relación al agua potable hay diversos procesos de licitación en marcha y ya estamos en un proceso de adjudicación. La obra que dio origen al proyecto de mejora en componente del sistema de provisión de agua para la comuna de Villaquilla está en proceso de licitación. Queríamos señalar también que ya hay varias obras del programa Agua para Todos que han sido terminadas como es en Villa Verna que se terminó la obra de provisión de agua potable donde el Estado Provincial aportó 196.000 pesos por esa obra en Alto Pampa donde se realizó el mejoramiento también del sistema con un monto de obra de 158.900 pesos en Lutti, nos recuerdo que fuimos a firmar el inicio de obra, se terminó la obra de provisión de agua potable con una inversión de 490.000 pesos que hizo la provincia y en la cumbre de Cinta se realizó la ampliación de la planta depuradora Joaquín con un aporte de la provincia de 300.000 pesos. Tenemos en ejecución de las obras de agua potable en Los Molinos por un monto de inversión de 838.000 pesos en Embalse se encuentra también ejecución obra de agua potable por 583.900 pesos en Río de los Sauces se encuentra en ejecución la refuncialización del sistema de agua por un monto de 1.050.000 pesos en Villa Mancai se encuentra en ejecución mejora del sistema de agua potable por un monto total de 463.365 pesos Ahora vamos por la rotonda de acceso a Villa General Bérez espero que nos podamos poner de acuerdo con el proyecto después de las entradas en la más conveniente de acuerdo a lo que piensa Vialidad y lo que piensa el amigo intendente a ver si podemos en el curso de este año concretar esa rotonda para luego seguir haciendo rotondas en nuestras localidades como es Villa Rundipal, Villa del Vique que están a la vela de la ruta 5 y que necesitan sin duda rotondas Antes que finalice este mes de enero se va a firmar el contrato ya del asfaltado del tramo de la ruta provincial número 5 con Villa Mancai es una obra que tiene un monto de inversión de 19.000.000 pesos 18.974.000 y seguramente después que tenemos el contrato durante el 9 de febrero podremos iniciar la construcción de la misma tal cual nos habíamos comprometido Nosotros estamos reparando la ruta que va desde Villa de Alcanto a Santa Rosa de Caramuz de 6 kilómetros que ya hemos hecho faltan otros 6 kilómetros que se va a llamar a licitación en los próximos 30 días para que podamos tener que ha faltado ya todo el tramo que va de Santa Rosa hasta Villa de Alcanto